Con toda probabilidad hasta la renovación de la Liga en febrero después del Mundial no va a estar. De ánimo está bien, que es lo importante después de haberse hecho el chandrío. Sí, porque es el único jugador que teníamos en el puesto de extremo derecho como exclusivo. En todos los puestos doblábamos, en el pivote tenemos tres, pero en el extremo derecho solamente teníamos uno. Tenemos lo que tenemos y a por todas y contra todos. Ya hemos estado buscando soluciones, alternativas tácticas y a ver cómo salen. Yo creo que va a depender un poquito de los rivales. Yo creo que Obra el otro día estuvo lanzando muy bien del extremo. Silva es un jugador que puede lanzar del extremo y no le conocen. Por lo tanto puede dar la sorpresa. Podemos hacer varias cosas. Hace muchísima ilusión porque en año olímpico que en el gobierno de Navarra te den una medalla de oro en el ámbito deportivo es muy complicado porque en año olímpico siempre sale alguien en Navarra que ha conseguido medallas, que ha conseguido algo. Que cinco meses después de retirarme consideren que me la merezco me hace muchísima ilusión y tremendamente agradecido. Ojalá, ojalá. Yo cuando fiche como entrenador, hablando con la directiva, le dije que la primera tarea la debemos hacer nosotros como equipo. O sea, transmitir al público lo máximo posible a base de jugar bien a la mano, a base de intensidad, a base de que el público vea un equipo competitivo, duro, ambicioso. Y si conseguimos eso, pues bueno, el público se va a sentir satisfecho, el socio se va a sentir satisfecho de su equipo y va a responder. Yo creo que en los últimos partidos el público se ha ido calentando más, ha ido diciendo, ostras, les hemos ido transmitiendo cosas que hemos conseguido que estén un poquito más broncos. Entonces, bueno, a seguir en esa línea, a la primera responsabilidad, a la nuestra. Ojalá que vendrán, o sea, gente porque así es, podemos disfrutar a jugar a la mano y yo prefiero que sea pabellanero. Hemos jugado contra ellos dos o tres veces en pretemporada y sabemos y conocemos a este equipo. Va a ser difícil porque tienen buen equipo, pero nosotros hemos entrenado muy bien esta semana y último partido hemos ganado en un campo muy difícil y yo creo que estamos preparados por este partido. Totalmente distinto, pero, ¿sabes? No pueden cambiar mucho ni ellos. Nosotros sí que podemos porque jugamos aquí en nuestro campo y es un partido muy importante. Si podemos subir a, no sé, ahora estamos a la séptima, si podemos subir un poco más.